¿Está bien? Nico. ¿Qué pasó? No, yo digo una cosa. No, no, pará, Yuyito. ¿No me podés alertar lo que está pasando? ¡Ay, perdón! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, no sé! ¿Qué está pasando? ¡Ay, me hiciste asustar, Nico! Te dije que había movimiento, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Sabás? Porque es la primera vez que... Me voy a... Tranquila. Ah, se dejaron de joder ahora, ¿no? No sé, que estaba en otro tema y me hiciste asustar. ¿Sabés qué? ¿Qué es lo que pasa? Hay un señor... Hola, ¿cómo te va? Con más respeto, por favor. Hola. ¡Upa, upa! ¿Cómo estás vos? Pero que le hablan de producción. Hola, dejame escucharlo. ¿Cómo? Bien, buenas tardes. ¿De dónde sos? Ah, mi nombre es Michael. Vengo de Venezuela y vengo a cumplir una misión muy importante acá. ¡Ah, una misión! ¡Michael! Estamos en una película. Venís de Venezuela y venís a cumplir una misión acá. ¡Oh, Michael! Si lo que es lo que llegamos en este programa, estamos... ¿Eh? Para, si te vas a llevar a alguien, decime a quién, te lo entrego, pero que a nosotros no nos pase nada. Yo no tengo nada que ver. Cualquier persona acá es imprescindible, ¿eh? Entregamos al que sea. En boño, con boño. ¿Quién es este? ¿Usted me está encargando? Disculpame, ¿Michael es tu nombre? Sí, caballero. ¿Y sos seguridad o a qué te dedicas? Porque a mí también, viste, yo voy por la calle y me dice, ¿qué haces? Físico-culturista. ¿Qué haces? Running. ¿Paren, chicos? Running. ¿Cómo estás, deportista? Y yo me doy vuelta al de al lado siempre, pero uno asume a veces cosas que no son. Claro. ¿Sos guardaespaldas? Con su permiso, disculpe. Gracias por la autoridad que presento. ¡Basta, Vladimir! Ya está bueno esto. ¿Tú crees que es necesario todo este circo acá? Ah, lo conoce a Vladimir, parece. Perdón, ¿lo conocés a Vladimir? Claro que lo conozco. Para, bancamos un segundito. Bancamos un segundito porque... Pará, pará porque... Pará, no, 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 no. ¿Qué? Hacelo pasar. Hacete cargo vos después. Hacelo pasar. Dejame ver esto. A ver qué tenemos acá. A ver qué es esto. A ver, estamos en vivo. 14.52. A ver, Fer. Gracias, señora. Gracias. Larry. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Tengo mensaje de tu papá. ¿Qué tal todo? Sí. Bueno, primero quiero hacerte un regalo. Tengo las llaves de un auto. Y, bueno, quiero decirte que él quiere ponerte una empresa acá para que ya deje esa forma ridícula de estar aquí trabajando. ¿Ya alguna vez? Piensa, muchacho. No, 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 chamo, no. Dile papá que no se mete en mi vida. Que no quiero saber nada de él. ¿Sí? Me deje en paz. ¿Puedes pasar, Michael, por favor? ¿Pasa? Ay, ¿qué pasa? No, no, no. La prestancia, la elegancia. Vení, por favor. Pasá, pasá, pasá acá. Gracias. Mirá como caminado. Desde Robocop que no veía caminar a alguien así, ¿eh? Primero, bienvenido. Gracias, caballero. Mirá, caballero. Perdón. ¿Vos no conocés a Michael? Perdón, a Vladimir. ¿Vos lo conocés a Vladimir? ¿Y vos, Vladimir, lo conocés a Michael? Sí, sé quién es. Ah, sí sé quién es. ¿Sabés el miedo que tengo yo a afrontar la vida por ustedes hoy acá y estar acá dando la cara? Sí, sé quién es, no sé. Ahora sí tiene una chaleca con, no sé, con 10 snipers acá, francotirador, no sé, ¿me entendés? ¿Qué pasó? Vladimir, yo soy Michael, vengo de Venezuela. Ya sé que sos Michael. ¿Soy yo que escuchó ocho veces Michael? No, permítame. ¿O lo dijo? ¿Viste que está esa película que dice, hi, I'm Tom? Claro. Hi, I'm Tom. ¿Se presenta como cinco veces? Sí. Es muy buena esa película. Pero, a ver, soy el jefe de seguridad, el mejor amigo, y mano derecha, del papá de Vladimir. Él es un importante empresario en Venezuela. Ah, o sea, tu papá es empresario en Venezuela. Muy importante. Muy importante empresario. ¿Cómo que se ha venido a mi papá? ¿Por qué? Pero, para, porque te peleaste con tu papá, por eso te viniste para acá. Sí, yo le dije a ellos que no quiero saber nada de ellos. Ni de la plata, ni de nada. No me interesa lo material. ¿Tu papá está bien económicamente? Pero, para, porque puede cambiar todo también. ¿Cómo puede cambiar todo? No, no, no. ¿Qué? ¡Oh, bueno! ¡No! Para, no, en serio, ¿estás hablando? ¿De verdad estás hablando? Sí, señor. Vladimir, piensa todo lo que... Ya. Piensa todo lo que está pasando acá. ¿Vos sabés que esperaba un hijo? La herencia de la corona, ¿sabés que esperaba un hijo? No, no sabía eso. Lo importante... Bueno, ¿el padre de él es un importante empresario allá? Sí, lo es. Es un tipo muy fuerte en Venezuela. Sí, lo es. Y me vine con él para apoyarlo. Ah. Es que a mí no me interesa la plata, no me interesa nada de eso. Yo dejé eso atrás de Venezuela. ¿No te importa la plata? No, no me importa la plata, no me importan los materiales. Pero está bien, está bien. Yo quiero estar acá con gente que me queda por lo que soy. Y Lu me quiere por lo que soy. Perdón, pero ahora lo querés, no era que estabas separado, ahora lo querés porque tienes plata, dijiste. No, ¿sabés qué pasa? Es igual que tu madre, corazón. No, es que lo entiendo mejor, porque yo también estoy harta de que mis papás me digan qué tengo que hacer constantemente. Claro. Oh, son dos revolucionarios, ¿sabés? O sea, y te irías por... No, pero es normal. ¿Eh? ¿Qué es normal? Que es estar harto de que si tus papás quieren que vos seas siempre de una forma... Es verdad. Yo estoy repodrido de lo mismo, así que no me jodas más, ¿eh? A ver, chiquito, a ver. Bueno, bueno, qué fácil que es ser rebelde con la billetera de papá y mamá. Perdón, no quiero ser... ¿Pero qué? ¿Está manso? ¿Dónde? Si no es rebelde, si no quiere nada de la plata del papá. Pero está diciendo, soy rebelde, sí la billetera. No quieren porque saben que la tienen, por eso se toma la libertad de decir que no quieren. Yo no puedo ir del país y me arreglo por mi parte. ¿Con qué te arreglas, nena? No, yo soy el inteligente que puede trabajar.